¿Qué estás en las pruebas de la zona? Mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Pleno del Congreso local aprobó por mayoría con el voto en contra de Morena la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que representa un paso más para que se concrete la permanencia de Carlos Samarri Paguirre como primer fiscal general por los próximos nueve años. El legislador Ernesto Prieto denunció que la Ley Orgánica propuesta por el PAN viene con deficiencias, como la ausencia de un plan de persecución con el que se podrían medir los resultados. Previo a esta aprobación en el Congreso, este fue tomado por manifestantes de Morena en rechazo al futuro fiscal. Este fin de semana tome sus precauciones porque habrá cierres parciales en el Boulevard Aeropuerto a la altura del fraccionamiento El Dorado en León. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad anunció estos cierres para mañana y el domingo. La instalación de las traves principales darán forma al puente peatonal que se construye en el lugar. Estos cierres parciales se llevarán a cabo en el horario de 11 de la noche del sábado hasta la mañana a las 6. El actor Sergio Goyri insultó a la actriz Yalitza Aparicio y demeritó su actuación en la película Roma según un video grabado por la empresaria Lupita Arriola. El comentario lo emitió durante una charla realizada a la noche del 14 de febrero, según consignó un video difundido en la sección de historias de Instagram de la cuenta de Arriola. El actor ya se disculpó. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Disfrute su fin de semana. Nosotros lo mantendremos informado a través del portal. Síganos en todas nuestras redes sociales y a partir del lunes Carmen Martínez le tiene la mejor información.